Señor, hazme un instrumento de tu paz Buenos días hermanos y hermanas, paz y bien en esta mañana Hoy nos encontramos con un texto donde se nos presenta un joven, una persona con un espíritu inmundo Un espíritu que ha secado el corazón, un espíritu que ha destruido el alma Jesús nos invita hoy a poder con fe expulsar los demonios que se encuentran en nuestra vida Demonios como el orgullo, como el rencor, como la envidia, los celos Y la clave para expulsar estos demonios de nuestras vidas es la fe Para el que tiene fe, todo lo puede La fe hace posible lo imposible Y nos configura en mejores personas, en mejores cristianos, en hijos de Dios Paz y bien para todos